¡Suscríbete al canal y suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Uf! 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 ¡Adrenalina en más! ¡En el aire! ¡Uf! ¡Que bien! 23 mil que bien vale lo agarra en el aire suculentos no como bien se ve así en el medio no tenga mi auto decímico y así con la subvención es una subvención es de 100 mil suscriptores en youtube en el canal de youtube y guasco y 100 mil suscriptores que llegaron bien mis 100 mil suscriptores no hoy te tengo que llegar a los mil suscriptores y 11 50 like me suscriptores en cuenta la y estoy demasiado feliz muy contento muy suscriptores y 50 la este vídeo se me merece 50 likes este vídeo se merece 50 la y caso bueno este es todo bro y dejate un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo de forza horizon 5 chao chao oh bien qué bien qué bien vamos a continuar jaja otra vez como baby hasta luego chao chao con otro nuevo vídeo un saludo